Y esto que vamos a ver a continuación, que son las grandes historias de amor. Amanda, Miguel y Diego Verdaguer con sus altibajos y todo. 46 años juntos, esta entrevista la hicimos en la casa de Amanda y Diego, ahí en el desierto. Y los dos con un sentido del humor muy, muy fino y muy bueno. Mucho sentido del humor. Vea usted esto que tenemos para... ¿A ustedes, Diego, los unió la música? Sí, claro, absolutamente, absolutamente. ¿Tú te fijaste cómo cantaba Amanda y Amanda, cómo cantaba y componía y se enamoraron? ¿Cómo se dio? Bueno, yo cuento lo mío. Yo realmente cuando la vi no me llamó la atención la música. Me llamó la atención su figura, su tipo de mujer. Te atrajo. Me atrajo su tipo de mujer porque es el tipo de mujer que me gusta. Sí, en Argentina. En Argentina. Está ahí en todos lados. Pero en ese momento, claro, pero en ese momento eras tú y tú fijaste los ojos. Y tenía 18 años, 17 iba a cumplir 18. Y la vi cruzar y la seguí. Iba ella con su hermana y su prima, la he contado muchas veces la historia. Su hermana se acercó al auto porque yo la busqué, llegaron. Y entonces cuando se acercó al auto, le dije, ¿quiere ir a tomar un café? Ellas me reconocieron. Y la hermana bien ilusionada creyendo que era por ella, ¿no? Sí. Mi hermana esa noche se fue con otro amigo. Y ella se fue con otro amigo. Ah, la pasó a buscar antes de llegar a Diego y se fue con otro amigo. Fue maravilloso porque yo la vi a ella, pero la que se acercó al coche era la hermana. Muy parecida a ella. Mi hermana fue mi cupido. Muy bonita, preciosa. Fue su cupido. Claro. Y se lo dijimos, su hermana falleció ya, lamentablemente. Pero fue nuestro cupido, yo se lo dije. Y esa noche ella se fue con un amigo que la pasó a buscar. Yo salí con Amanda y con su prima. Y de esa noche hasta... Había la prima de Chaperona también. Sí, llegó la prima de Chaperona, pero Amanda me la senté adelante en el coche, yo manejaba. Mi prima sabía quién era, me cantaba canciones y yo le decía, yo las canciones las conozco, pero físicamente a él no las tengo. Y lo que más me gustó de Diego realmente, aparte de que era famoso y todo lo demás, era que era muy cariño. Muy cariño. Muy cuidadoso con las chicas siempre. Y sigue siendo siempre muy cariño. Entonces es algo que las parejas yo creo que tiene que ser fundamental. Sí. Y es una mujer que jamás me hizo sentir desprotegido. Ya viste que hay mujeres que juegan con el honor del hombre. Ella jamás jugó con el honor mío. Jamás sentí que... No es que no sentí que no hubo ese hombre que... Ese hombre te gusta, sí, y coquetea y todo, porque es súper coqueta. Pero jamás sentí yo que ella podía hacerme sentir mal. La mamá de él me dijo... Yo soy tranquila, dice, porque yo sé que... Con vos, Machi, lo decían Machi. Machi. Porque con vos, este... Machi nunca va a padecer de nada. Y eso es una mujer muy... Muy, este... Muy linda. Y nada le va a faltar a mi marido. Así que yo soy muy feliz que sea su pareja. Ah, mira qué bien. Eso me lo dijo. No cualquier suegra dice eso. No. No, no. Estaba tranquila mi mamá en ese sentido, sí. Sus guitarras que tiene atrás. Recuerdo que en una ocasión regaló una guitarra aventaneando para que la regaláramos al público. Claro. Cierto. A él le eran unos tesoros en mente. Y con todo el que era muy coqueto, ¿eh? Sí. Diego, ¿verdad qué? Era coqueto. Acuérdate que se metió en muchos líos. Y famoso, y exitoso, inteligente. Una pareja ejemplar, simpáticos, talentosos. Diego lo máximo, Amanda igual. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.